Yo, yo, yeah, oye, ese Mickey está en el beat, la shit masiva perros, es el lefty papá, yeah Y hoy volando voy, sin sacar cuentas para que, hacerme la gacha yo sé Y de nuevo en un viaje, me fui en la nube pero ando solito, por ahí por ahí voy cantando bajito Yo no me aguito porque tengo poquito, mejor le meto porque lo necesito Porque la vida ya me chingo de amadre, si ya fue mucho que ni supe compadre Que fue lo que pasó el día de ayer, por eso me pongo a beber Es otro día más cabrón que agarro mi libreta, hoy le tomé yo aprecio ya ni en la escuela la neta Me fui valiendo gaber loco, me importo corneta, mi sueño no es cualquiera, es darle la vuelta al planeta Me subí a la nube sin nada importarme según yo tenía la receta El tiempo y esfuerzo me premia pero eso era que no miro yo la meta Si ya vendí mi camioneta, pues vida que estamos jugando, los bienes son para los males La perra contesto cantando, checa como ando, siempre tomando, humo tirando ¿Qué está pasando? Si voy por los aires pero no creo estar soñando Hey, tengo un problema mental que ya ocupo tratarlo Me doy cuenta, no es normal, ya rayé mis paredes, no importan los ayeres Hoy me siento confuso y no quiero saber quién eres Corres o te mueres y no estoy jugando La vida tiene un precio y creo que yo la estoy pagando Y de nuevo en un viaje Me fui a la nube pero ando solito Por ahí, por ahí voy cantando bajito Yo no me agüito porque tengo poquito Mejor le meto porque lo necesito Porque la vida ya me chingo de a madre Si ya fue mucho que ni supe compadre Que fue lo que pasó el día de ayer Por eso me pongo a beber Volando bajito voy Siempre alerta a mi convoy Sin temor pa' de la doy En buenas y en malas estoy Encerrado en combate Peligro a que me mate Esto no me late Pero que le hago mi cuate Dosis de nerviosismo Y abunda mi seriedad Tengo un problema en mi mente Que me ataca sin piedad No estoy mal Si estoy mal Ya no sé ni qué pensar Miro que el problema es grande Y me afecta la realidad Temor a la sociedad Voy sin facultad mental También me temen a mi ser Porque me miran mal Y no estoy loco Mis rayas no me hacen ser otro Tal vez tengo una bronca Al padecer mi sueño roto Roto Eso dolió y me derroto Voy por el abismo equivocado Eso lo noto Eso lo noto Roto Eso dolió y me derroto Voy por el abismo equivocado Eso lo noto Y de nuevo en un viaje Me fui a la nube Pero ando solito Por ahí, por ahí Voy cantando bajito Yo no me agüito Porque tengo poquito Mejor le meto Porque lo necesito Porque la vida Ya me chingo De a madre Si ya fue mucho Que ni supe Compadre Que fue lo que pasó El día de ayer Por eso me pongo a beber Subtitulado por Jnkoil